Génesis 46 Un partió Israel con todas sus pertenencias y llegó a Berseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. 2 Y dijo Dios a Israel en visión nocturna, Jacob, Jacob, heme aquí, respondió. 3 Yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. 4 Y bajaré contigo a Egipto y yo mismo te subiré también. José te cerrará los ojos. 5 Jacob partió de Berseba y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y mujeres, en las carretas que había mandado Faraón para transportarle. 6 También tomaron sus ganados y la hacienda lograda en Canaán, y fueron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él. 7 Sus hijos y nietos, sus hijas y nietas, a toda su descendencia se la llevó consigo a Egipto. 8 Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. El primogénito de Jacob, Rubén, 9 Y los hijos de Rubén, Enoch, Payú, Jerón y Carmi. 10 Los hijos de Simeón, Yemuel, Yamín, Oad, Yaquín, Sojar y Saúl, hijo de la Canania. 11 Los hijos de Levi, Gerson, Keat y Merari. 12 Los hijos de Judá, Er, Onán, Selá, Pérez y Seraj, pero Er y Onán ya habían muerto en Canaán. Y los hijos de Pérez, Jerón y Jamul. 13 Los hijos de Isaacar, Tolá, Puba, Yasub y Simrón. 14 Los hijos de Sabulón, Sered, Elón y Ajleel. 15 Estos fueron los hijos que Elía había dado a Jacob en Padán Aram, y también su hija Diná. Sus hijos y sus hijas eran en total 33 personas. 16 Los hijos de Gad, Sefón, Javi, Suní, Esbón, Erí, Arodí y Arelí. Yo os narrei a miya suerte y me atendí.